Listo. Hola que tal amigos, soy Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas y ahora estoy muy feliz de tener un invitado especial de hecho hace como unos, que, como unos 3, 4 meses descubrí a esta maravilla en Youtube por accidente, de hecho yo subí una foto, subí un meme a mis historias y luego me escriben y me dicen wey me subiste a tus historias y yo, pero el meme era de que estabas así como viendo a Limbo y decía cuando estoy buscando una pinche pestaña que se me perdió y la verdad es que estábamos planeando acerca de que fuera este video y pues, solo porque me quiero destruir más a ver, platícales tú lo acabamos de planear hace 3 minutos y pues, o sea, como Luis Torres dijo ay, pues si voy a grabar algo con Sailor Fag quiero que salgo Sailor Fagés todo divertido Luis Torres, maquillista de las estrellas va a intentar maquillarme con los ojos vendados en 10 minutos Luis Torres Beauty editado por Sailor Fag, por si lo pueden notar pero bueno, antes de toda esta serie de mamadas quiero que me preguntes de quién eres y de dónde diablo saliste y todo eso yo te pregunto a ti de qué eres invitado ay, cierto, está bien pues mira, yo soy Sailor Fag celebridad del internet y pues persona super cool, super buena onda soy la bótica culona oficial de México y pues la bótica de todo el mundo de las beauty bloggers ajá, de las beauty bloggers porque o sea, lo que yo siempre digo es que es mi sueño ser beauty blogger pero a mí no me sale siempre todo el mundo se queja porque nunca explico nada de mis tutoriales y si lo explico me estoy tapando toda la cara con el espejo pero yo sigo con la esperanza de que algún día veas que como Yuya o como Nazarelli o algo así de que algún día me salga güey, algún día y también soy cantautor lo único que hago es avergonzar mi internet y pasar vergüenzas entonces pues es lo que vamos a seguir haciendo hoy bueno, yo siguiendo sus pasos entonces se me ocurre esta cosa de venderme los ojos para poder maquillarlo en 10 minutos y mientras todo esto pasa me encantaría mi idea principal era que nos diera tips de como de como recibir la primavera con novio y enamorado pero me dice que no que mejor como recibir la primavera fabulosa o sea, como poder recibir la primavera siendo fabuloso aunque tengas alergia si no tengas hombre soltera pero alérgica soltera, alérgica pero feliz porque o sea esa creo que es una descripción perfecta para mí y no tengo un novio pero no me quejo o sea, yo me la paso increíble o sea, ni siquiera se ha sentido un hombre o sea, yo estoy súper bien solo pues deberías darme muchos tips porque yo llevo desde los 17 brincando de novio en novio ay, me caga la gente como tu bueno, solo he tenido 3 novios pues tampoco es de que brinque y brinque y brinque porque si he tenido relaciones largas pero bueno entonces si a ti te interesa ver cómo va el ridículo pues vamos a ver todo ok, pues tapada quedas también tapada quedé me desesperé llevo 10 segundos tapados vamos a empezar a ver Gis, base eso si me olvide que pasara porque pues si no me lo voy a agarrar pero antes de que te la pase voy a empezar el cronómetro aquí estamos en 0 y ¿cómo lo pongo? aquí da, 10 minutos para que suene la alarma y todo no puedes tocar esa voz hasta que empiece esto ya, por ahí la dejé a ver 10 minutos corre, corre no, pero, pero dam no, la de... la otra ¿dónde está? ahí ¿no? no le pusiste nada, güey aquí está pues ya te la embaraste toda ponme más, ponme más ay, mire y yo que estaba emocionado porque el Vistora se maquilliza a las estrellas que me va a dejar hermosa y ahora me voy a levantar el fleco esto es para que nunca haga falsas esperanzas no, expectativas está bien a ver, platícanos esta base a ver, esta base es increíblemente luminosa y decidí ponértela porque tienes la piel pada, lo neto ay, tengo la piel pada a ver, amiga, ¿cuál es el de 4? ¿este? este, ¿de 4? pero, ay, tú, tú deberías de saber o sea hazme paro a ver, entonces dinos cuáles son los los tips para estar soltera pero fabulosa sin estar triste ¿o si te pones triste? pues mira la tristeza es algo que siempre va a estar ahí, Luis tal vez necesito la ratadina para poder estar sobreviviendo bien en estas épocas primaverales pero pues mientras intentes tener como que esa me parece el polvo esperanza por favor mira, te está pasando la brocha ahí espérame, voy a tratar de poner el libro siento que están pasando demasiadas cosas al libro sí, una mentira ahí está muy bien y luego mira, tenés 7 minutos ahora cierro ya pasaron ya pasaron 3 no, ya, como que a ver, pásame la el delineador, corre, corre me voy a desabrir tus ojos ok, amiga ay, Dios abre no vas a abrir tu ojito, eh no lo estoy abriendo, amigo güey, yo soy la persona más tranquila y con el ojo más cerrado en este momento muy bien, a ver ¿dónde está la mitad de tu ojo donde haces tu característico delineado gótico? ah, pues por ahí cálculale, güey ¿lo tienes abierto? no, está cerrado ¿quieres que lo abra? ay ¿gustas que abra el ojo? no está bien ¿están pintando ahí? sí sí ¿quedan parejas? sí a ver, pasa el delineador que tiene estrellito, bebé bueno, creo que... esas me van a quedar muy bien ¿lo oriste al lado de la estrella? sí, sí esas me van a quedar chingonas ay, güey, eso es algo mejor a ver ¿dónde está tu lágrima? pues por ahí, güey ¿ahí? ay, sí bueno, síguenos contando cómo estar soltera pero feliz ay, amiga, pues ya no tengo más tips, o sea siento que en realidad esto de ser soltera pero feliz siempre es una farsa a ver, te quedan 4 minutos, amiga ¿migra? sí ¿que si no me ha pasado qué? o sea, como que sientes que no, haces todo el trabajo que quisieras o no cumples todas tus metas por andar noviando no ay, no, pues qué perra o sea, ¿dónde se la boca ahora? sí ay, ¿cómo pongo la boca de un modelo? ay hijo de su puta güey, huele bien rico, huele al chicle es de los baratos, la neta es de los de Prolux sí y ya está güey, o sea, toda la fantasía quebrantada de que sí todo lo que teía que yo era todo se derrumbó primero pensando que iba a quedar hermosa y después con el labial Prolux está bien, está bien no merezco más luego, ahí está, mira, ahí está mi labial de arriba híjole, ¿me falta este lado? no ¿ya la quedó? no ¿falta, cierre, güey? ¿estás cerradito? cerrito, cerradito jajajaja que bueno, ya quedó bien ay, están buenas las clases Jeffrey no las he probado sí, sí, están buenas si te gusta, se los regalo ay, Dios mira salí ganona ¿qué podemos hacer ya? ¿qué podemos hacer, Gisela? un roncho ajá, güey, yo me pongo un chingo de rubón una rosita de mamalón ¿crees que estoy pomoluda? sí, ¿no? sí chingón ah, muy bien amiga, tienes un minuto y medio un minuto y medio no me defraudes sonríe a ver, llévame mi mano hacia tu increíble manzanita es que está, mira, está cabrón es más, deberías hacérmelo de vengarte la verdad a ver si crees que es muy fácil no, cómo ah, eso vamos a hacer no, 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 no mientras que él platica sus anécdotas de amor o de lo que sea ahí está ahí está mi look espero que les haya gustado Luis Torres Beauty ay, güey, hasta tesoro, tío mira, lo tienen, mira si voy a tener este look me tiene que durar tienes que fijar o sea como un maquillador estrella voy a olvidar el fijador o sea ¿se está llegando? sí, güey sí, güey, ya todo bien yo no me voy a ver aún quiero que te muevas primero ay, quedó perro ¿no? sí amiga oye, pero pensé, pensé sé que parece que tengo sangre en el enlace mira, hasta eso que me dejaste la piel increíble o sea, de que sí me veo glowy muy bien a ver, pues te toca chica me vas a dejar maquillarte sí, me vas a maquillar ay, qué emoción muy bien pues qué les puedo decir yo de de consejos de amor creo que no soy el mejor igual que él pero no, sí soy bueno eso quiere decir porque he tenido mucho ajá, entonces tú dices que ya se han tenido tres novios y que con todos ha sido un chingo que te la pasas increíble que puedes trabajar y todo yo decir yo creo que lo más importante es no ser tan mamón y no ser como súper especial y no ponerles como un chingo de peros de que ay, sí, pues no me gustó ah, no me gustó esto ahora no me gustó cómo mueve la boca cuando come ahora es muy exigente no? solo nomás son las caras que pongo siempre no creas que estoy yo pues otro tip que les puedo pasar es no conozcan a nadie por Tinder o por Grindr o por esas cosas porque no funciona a ver, déjame me traigo un poco de maquillaje mío que sepa de que puedo palpar un poco más porque luego van a pasar tus cosas Dior y sabe que no voy a sacar pero no importa te vamos a poner un poquito de accesorios ah, muy bien ay, tú ¿cómo te llamas? perdón jester hola jester hola estás viendo un chico por abajo eh pues o sea es que estoy poniendo esto ya los voy a atopar bien me conocemos desde David's iPhone ahí está diez minutos una base y una bracha a ver ah, o sea también se le da qué es? no, pónsela en la mano a ver, yo quiero saber Luis cuál cuál fue tu primera impresión de Sailor Fuck mi primera impresión de Sailor Fuck fue como ¿quieres la verdad o la mentira? la verdad, o sea me puedes tirar mierda siempre me ha gustado mucho la gente auténtica y creo que últimamente ya no hay tanta ah, crees que soy una persona auténtica sí, sí creo el primer video que vi tuyo fue hace hace poco cuando subiste lo de lo de que estabas trenzando yo no sé cómo se palpan las caras no sé maquillar gente así que buena suerte cuando se estaba trenzando les voy a dejar el video acá neta amigos yo estaba cagado de risa a las tres de la mañana de ahí me fui duro y parejo ahí todos los videos abajo esto es tu ojo arriba ahí que suavecito tienes ahí jaja Ahí no ponte, ponte primero se trata de maquillas sí, de vez en cuando cuando me siento muy culero sí, pero cuando, no, no que la ojerita que la cejita pero sabes qué cuando me tapo la ojera ya me siento mal me siento como ¿por qué? como demasiado maquillado como raro siento que me falta algo ajá siento que me estoy mintiendo a mí mismo ay amiga si te has metido a este mundo del youtube tienes que aceptar tienes que aprender que todos los poderlos somos una estafa ¿qué es esto? Polvo oye y tu a ver ¿Cuál fue tu primera impresión o cómo me conociste o por quién? Ay, es que yo te conozco porque una de mis roomies que ahorita no está Que de hecho estaba súper triste porque no iba a estar para verte Es de que tu súper fan, porque ella también es maquillista y así Me da mucho risa porque siempre es de que, ay Luis Torres, emperador Me meto a tu perfil y casi todas tus fotos tienen una foto Una comentario de mi roomie de que, ay, mi emperador Y uy, güey, cuando maquillaste a Rossi McMichael, uff Porque a parte, Rossi McMichael para mí es de que dueña del mundo Entonces, creo que este de abajo es el rojito Este es, creo que el de acá es el rojo, el amarillo es este Ay, amo a Rossi, güey Cada vez que hablo de Rossi se me iluminan los ojos Ahorita no puedo, no pueden verlo, pero amo a Rossi McMichael Maquillan muy padre, amiga, también te voy a ponerla bien negro Oye, le voy a hacer las cejas a Rossi, pero me da miedo Ay, amiga, obviamente te van a quedar increíbles A ver, es que yo también te quedo, te voy a hacer tu ceja Te voy a hacer una ceja con Malí No vayan a hacer memes de esto, güey No, espera ¿Verdad que es difícil? Las cejas es hacerlas sin miedo, entonces Si, estoy acabando de pareja Sí Ok, va, pasa el mundo a linar ¿Cuánto tiempo tengo? Ni siquiera sé que, ¿qué tanto estoy haciendo? Tú Uy, yo, yo, yo Ay, tengo tiempo Ay, bueno, pues ya A ver Ese es mi pómulo Así te lo intenté hacer un poquito No, güey, no voy a sorrir el ojo porque te voy a dejar ciega, güey Me caga la gente que le gusta que le den toques Ay, no, no O cuando aquí es de eso que en un bar y es de que abierto Y llegan de que toque, toque Güey, me cago, o sea, ¿por qué la gente disfruta de hacer toques? O sea, no entiendo a la gente que le gusta hacer toques Ay, no, cállate ¿De qué color quieres hacerme el labio? Te la voy a hacer negro también, güey O bueno, o no, o sea Rojo, rosa, celeste No, rojo no O como, tienes como un rosa pecto Que me puedes prestar No mames, no, no hay Tengo que sentir tu pómulo No, no es tan pecto Bueno, entonces si no tienes rosa pecto Lo voy a tratar de hacer negro, güey Ah, sí Este, güey, cuando Para la trampa, mira Voy a buscarla A ver, ok, si es esto, ¿no? Sí, ¿sí lo vi bien? ¿Este es tu labio? ¿De arriba o al de abajo? Inferio Ok, entonces voy más así Ay, siento que te deja bien feo Yo también siento 30 segundos Ay, a ver, pásenme esa madre de estrellas, por favor Una acá y otra acá Y ya Va a hacer un espejo a la niña Uy, lo que no entendí fue esa cruz Ay, según yo te la había hecho en medio de la frente Brilla Para eso es crack No me estás tomando en cuñano Me estás tomando en cuento En serio, pero ¿Sí nos han hecho algunos tips para ser soltero y feliz? Ay, amigas, pues ya No, ese va a ser el título del video Ay, pues te vas a otro título y ya, güey Tan difícil Tan fácil como cambiar el título No, porque Así es la vida No, porque lo explicamos así Que no todo siempre va a ser como tú quieres Viste Yo sé que tal vez estás acostumbrado a que todo sea lo que tú quieras Pero hoy no A mí me hice terminar con el peor youtuber Vamos a mandar ¿Vas a mandar tus tres saludos? Voy a mandarte tus saludos Ajá Ay, Dios mío Estúpida, mí, esta idiota Jay Colindres, no te conozco, pero vales mil ¿Es tu amigo? Sí Ay, me caí súper bien, Jay O sea, de que Persona increíble Ahora sí es él ¿Es él? Sí Ay, qué emoción Ahora Ay, ella la Ay, a la tía Beauty Adriana te amo De que De hecho, cuando Cuando vio que ibas a grabar O sea, porque lo puse en el crossfra Es de que Ay, grabaron Luis Torres Díganle que Ay, no mames Lo amo Cuando vean este cagadero No le van a quitar Igual ya, se va a hacer Justamente a mi tía Beauty Te amo, vales Y el último saludo es ¿Cómo dices tú? ¿Cómo digo yo qué? Cuando vas a hacer tu último saludo Ah, el último Pero no menos importante Es para Erika Redondo 27 Animal Lover Amo comer, conocer, disfrutar de la vida El centro de un universo ¿Qué será? Mi familia Ay amiga, pues que bueno que estés tan centrada en tu vida Te mando un saludo Erika Redondo 27, ¿Vales? Un chingo Por lo pronto les voy a dejar aquí O aquí, o aquí, o aquí Sus redes para que lo sigan Y para que vean la bomba que es Este hombre y todas las cosas tan Tan cabronas que hace Y ya, a ver ¿En qué quieres cerrar? Pues ¿Qué haces en Instagram? Ya sé, no sé qué estoy haciendo Desde cuando se lo haré que Bloqueando gente acá Pues nada, gracias por invitarme Me siento muy Apreciado aquí Para todas aquellas personas que es la primera Vez que ven este canal, recuerden darle manita Arriba, suscribirse y ¿Qué más? Mira, es más, voy a hacer como que El saludo, lo que yo ¿Cómo se dice? El anuncio que yo se probaba O en mi canal No olviden Activar esa maravillosa Comprimación de notificaciones Para que se llegue una notificación Cada vez que Luis Torres Beauty Suba un nuevo video a su canal Por favor, suscríbanse Activen esa maravillosa Comparita, por favor Que nos ayuda muchísimo Like, like, like Y pues nada Un saludo Nos vemos Ay no Esto es muy cagado Obvio No